A8.info No es una guerra, es una masacre No es una guerra, es una masacre Estamos intentando parar un genocidio que está delante de nuestras narices y no se hace nada en ninguna parte no se hace nada por lo menos nuestra voz, nuestra presencia para que sepan que estamos aquí los que se están muriendo diariamente niños, mujeres y mayores y cualquier persona lo que estamos haciendo aquí es humanidad es humanidad no estamos hablando de islam no estamos hablando de ninguna religión ni de ninguna raza estamos hablando de humanidad simplemente, humanidad hay que ser humano no estamos hablando de una religión no estamos hablando de una religión que estamos aquí con todos los marroquíes y todos los árabes que estamos con Palestina y Palestina está en nuestro corazón queremos luchar con ellos pero no podemos entonces hemos venido para expresar el dolor que tenemos también como los musulmanes porque eso no es un justo que están matando niños para política para un petróleo para una tierra eso es una vergüenza bueno, que estamos aquí para bueno, para expresar lo que tenemos dentro bueno, gracias no son terroristas están defendiendo en su casa la libertad y mi bala están haciendo son asesinos ¡Asesinos! 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 Gaur, duela astebete egin genuen moduan Berit exigitzen dugu UPN eta EAJ gobernoei estatusionistarekin izan aldituzten acordio guztiak bertan beera huzteko eta nazioarteko boikot kampainari batu baita itenzela PDS kampaina berreun erakunde palestinar inguruk abiatu zuten eta hoek dira bestel buruak palestinaren okupazioa bukatzea eta arresia de segitea errefusiatu palestinarren mitzultzeko eskubidea honatzea Israelen bizideren Israel dar palestinarrei eskubideen perdintasunak bermatzea israel- basitari israel- 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 in kontrollimu israel- 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!